¿Cuál es la parte de la Física? Si llegamos al ritmo del segundo tiempo, en primeros seguramente pocos van a aguantar acá al segundo, entonces eso quizá sea importante que lleguemos a ese punto. Siempre es complicado jugar en cancha sintética, es distinto, no es natural, no solamente en lo obvio que es el grass, que no es natural, sino en el fútbol, no lo es. Entonces es un poquito complicado, pero creo que estamos bien, más allá de este último empate, creo que estamos bien. ¡Gracias!